Yo quería enseñar cómo... Ah, vale, vale, pues espérate, espérate. Buenas tardes. Hola. Espera, no hay nadie todavía. Hola Lidia, Vera, Teresa, Vera, Alberto, Patry, Patricia Reyes, Maika, Matt, Super Whitey, hola, hola. Aquí estamos, hoy con Blanca y con José. Hola. Para hacer la tarta de chocolate. Que justo antes de empezar, José casi no me mata. Eso. Ahora les contamos por qué. Hola Blanca, Jardín de la Marquesa, Anisha, Ignacio. Buenas, hoy tenemos tarta de chocolate. Súper sencilla. Ya visteis que hicimos el bizcocho, mirad, no lo hicimos ayer, lo hicimos antes de ayer. Lo puse en papel film, cuando se enfrió lo puse en papel film. Mirad cómo está, está súper blandito, está perfecto. Nuestro bizcocho a genovés, ¿vale? Muy bien. Cantidades del bizcocho acordados por cada huevo, 30 gramos de azúcar, lo montamos todo y luego le añadimos 30 gramos de harina tamizada. Ya os acordáis, dándole aire, dándole aire en nota. ¿De acuerdo? Este era nuestro bizcocho. Vale. Eso que es el bizcocho para la tarta que vamos a hacer hoy de chocolate, que no pudimos... No, o sea, había que hacerlo antes para... Claro, para que no esté caliente, porque si no, imaginaos, entre que lo horneamos y tal. ¿De acuerdo? Y luego, lo que os dije, mirad, una almíbar, tanto por tanto, que lo teníamos que tener hecho, esta almíbar era agua y azúcar, mismas cantidades, y yo le he puesto un poquito de limón. Nada más, ¿vale? Tanto de agua como de azúcar. Pues mira, estoy mejor, pero todavía estoy fastidiadilla, pero bueno, pero estoy mejor. Mirad. Se corta... Espérate un momento, se corta todo el rato, a ver qué dicen. Hola, Pino, José y Blanca, hola, hola, este Guille, hola, Cristina, Pepa Alcalde, hola. Lo que les digo, voy mejor, pero estoy fastidiadilla. Bueno, otra cosa. Pero es lo que hay. Para ir adelantando, yo he puesto valles marías, es decir, ollas con agua, nada más, ¿eh? Ollas con agua. Y he puesto aquí dentro una tableta de chocolate blanco, ¿vale? Y aquí tengo chocolate. Que si tu brazo está bien. ¿El mío? Sí. No. Después de batirla. Ah, qué va, qué va. Mi brazo sufre mucho, ¿vale? Tengo ahí un tema que algún día lo solucionaré. Mirad, chocolate, esto en concreto son dos tabletas, de 85% el chocolate. Importante, muy importante, nunca le puede caer agua, nunca le puede caer agua. Eso, por eso me va a matar, porque le cayó una gota de agua y se puso, vamos. A ver, espera un momento, José, frena porque vas un poco lanzado. A ver, porque además están diciendo si hay, que hay problemas que se está cortando. Y, a ver, que nos confirmen si a todos se les corta, salimos, volvemos, empezamos o no. Aquí lo que hay es el almíbar, que es un tanto por tanto, que es la misma cantidad de agua que de azúcar. Tienen que poner, ¿vale? No, no, no has entrado tarde, Cristina. No hemos hecho nada, lo que pasa, tenemos el bizcocho que hicimos el otro día. El bizcocho, que no, ve que bien, ¿tiene las manitas blancas? No, de colorante no, de... De acuarela. Sí. El bizcocho que hizo José antes de ayer, para que no esté caliente para hoy, hacer la tarta. Un bizcocho genovés, ¿vale? Que ha estado guardado en papel film en la nevera. Y mirad, qué maldito está, ¿eh? Lo he dado duro. Vale, está bien, por lo visto. Luego, tenemos por otro lado, ha dicho, el almíbar, que había que tenerlo hecho para que no esté caliente, ¿o para qué? Sí, ¿para qué? Es que si está caliente no rompe más fácil el bizcocho, entonces que esté frío el almíbar. El almíbar, que se hace, es un tanto por tanto, que es la misma cantidad de agua que de azúcar. Y luego tiene dos ollas con agua para poner al baño María, es decir, aquí debajo hay agüita, para que se le derritan las tabletas de chocolate blanco que ha puesto aquí, tableta, y ahora tiene aquí para poner el chocolate negro. El chocolate negro. Si no tenéis chocolate blanco, no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces... El 85% el chocolate negro, entonces no es chocolate de postre. Sí, lo que pasa es que nosotros era el que teníamos en casa. El que teníamos. Pero sí, de postre va bien, ¿no? Sí. De hecho, es el que... Lo único, vamos a deshacer el chocolate. Cuanta más cantidad de porcentaje de cacao, a mí personalmente me gusta más. Mirad, lo primero, vamos a poner una hoja de este papel blanca, vamos a poner un poco de este papel, debajo quitamos ya el plástico, y esto lo vamos a poner para no manchar luego, porque esto lo vamos a bañar con chocolate y con todo. ¿Vale? Con la misma. Muy, muy bien. Mirad. ¿Lo he tirado? Sí, para la basura. Y ahora tenéis que tener preparado... Mirad, mi mujer ya os dije, como tiene todo preparado... Mirad, nosotros tenemos esto. Bueno, nosotros, mi mujer, porque yo... Y no tiene esto. Y si no, un cuchillo de sierra. ¿Vale? Un cuchillo de sierra. Y lo primero que hay que hacer, que esto lo va a hacer blanca, no lo voy a hacer yo, es marcar la tarta. ¿Vale? ¿Por qué la marcamos? Para que luego no nos quede... ¿Vale? La marcamos y siempre por el mismo sitio. ¿Vale? Por la misma altura. En este caso, como nosotros tenemos la sierra, la sierra funciona así. ¿Veis? Vale, pero como la mayoría no va a tener la sierra, diles cómo lo tienen que hacer. Vale. Lo vamos a hacer con... Es blanca. Le haces así, mira. ¿Ves? Y sigues. En la misma altura. Y sigues. No le estoy metiendo nada, ¿eh? Lo que estoy haciendo, equilibrarlo. ¿Vale? Sigue tú. Marcarlo para ahora cortar. No, falta todo eso. Venga. Pero ya está aquí marcado. Bueno, vale. Pues entonces, una vez que la has marcado... José, lo que te quiero decir es que no le estás dejando hacer nada. Que la iba a hacer ella. Así que estate quieto y déjale, porque si no... Tienes que partir y llegar hasta aquí. ¿O no? Darle la vuelta y llegar hasta aquí. Pero ya fue mi idea y de repente veo que cuando llego de clase de inglés... ¿Qué está hecha la torta? Claro. A ver. Que no es justo. José, que cuánto chocolate blanco y cuánto chocolate negro. A ver, yo he puesto una tableta y aquí dos tabletas. Son muy pequeñitas. Mira, os la voy a enseñar. Aunque la tengo aquí en la papelera. Era este chocolate el que hemos puesto. A ver. Bianca, yo creo que te lo estás cargando. Pero como ella es... Mira, es este. Pero si está bien. Vale, el que hemos puesto. A ver, déjamelo. Déjamelo las manitas. Vale, entonces hay que ponerlos al baño María para que se derritan, ¿vale? Eso es. Está bien. Mira, muy importante. A ver. Va bien. ¿Ves? Va bastante bien. Tienes ahí roto. Vale. Venga. No se puede evitar. Va muy bien. ¿Vale? Por el sitio donde está marcado. Sigue, Blanca. Venga, está perfecto. ¿Veis que ya lo estoy derritiendo, eh? Y luego. A ver, preguntan por aquí. A ver, aquí dice... Fran. Ya. Sí. Que los postres crees que son más de Blanca. José, hoy te toca a ti ser el becario. Sí, sí, sí. Ya verás. Ya verás. Iván de los hornos dice que qué abusón. Sí. Mira, todavía no está. Y a ver, Maíta, la harina tiene levadura. No sé a qué te refieres. Este bizcocho que hizo José es el del otro día, que está colgado, no tiene levadura. No sé si tú te estás refiriendo a que vas a usar la típica harina esta, ¿cómo se llama? La harina... Con levadura. Con levadura esta, ¿cómo se llama? Harina repostera, ¿no? Sí, de repostería. Mirad. Repostera. Ya la tenemos aquí, ¿eh? Tenemos aquí partidas las dos partes del bizcocho. Os dais cuenta que está recto, ¿no? Vale. Porque lo hiciste tú. Ah, entonces, tengo medio litro de nata. Por eso está cambiado. Cambado. Sí. Medio litro de nata, mirad. Que vamos a mezclar medio litro de nata para quien quiera ir pesando. ¿Cómo? 75 gramos de azúcar. 75 gramos de azúcar y lo vamos a batir. No, la harina de fuerza es otra cosa. Y le vamos a añadir 40 gramos de... Eh... Cacao. 75, o sea, medio litro de leche. De nata. De nata, perdón. 75 gramos de azúcar y... Eh... 40 de cacao. De cacao. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una trufa rápida, ¿vale? ¿Qué es la trufa rápida? Es el relleno de nata y cacao, ¿vale? Hay dos tipos. Trufa cocida y trufa rápida. Hoy vamos a hacer la trufa rápida. La trufa cocida es con este chocolate. Luego la tendríamos que dejar enfriar y lo tendríamos que montar de nuevo. Hoy vamos a hacer la trufa rápida. Os lo he dicho ya. Vamos a echar blanca. O hago yo de pinche y tú... ¿Pero es que así reposando tampoco? ¿No? ¿Aquí? ¿Vale? Sí, ahí vamos a echar el medio litro de nata. Venga. Ay, Dios. Espérate a ver cómo me pongo yo para poder grabar. Hola, Nieves, Manu, Elizabeth. ¿Lo has hecho todo? Sí, sí, todo. Sin miedo. A ver, os he dicho. El cacao mío, este en concreto es la bomba. Fijaos, ¿eh? Este lo trajimos de... Sí. Sí, échalo, échalo. Sin miedo, todo. Este lo trajimos de Bali. Estuvimos en... Dame la bolsa para acá. Era de Bali, ¿verdad? Sí. Donde... Sabéis que hay... Una plantación. Sí, que es donde está... Esta plantación está el café más caro, dicen, del mundo. El de café de lúa. Café de lúa. De lúa, sí. De caca. De caca. Sí. Que lúa se llama los animales, ¿no? Sí. Los lúas estos se comen el café. Los granos de café. Los granos de café. Y luego es de la caca, la limpia, allí, y te saca los granos de café. A ver si me explico de ver. Sí, fuimos de noche porque es cuando se puede ver. Y entonces, era, bueno, tarde-noche. Y era una plantación y los animales estos, por lo visto, con el olfato, eligen el mejor grano de café. Entonces, ellos lo seleccionan, se lo comen, y luego cuando hacen caca, pues, pues, lo expulsan entero. Y entonces, ellos como que lo secan, luego lo pelan, lo tuestan, y, bueno, dicen que es el mejor café del mundo, el más caro y tal. Y allí compramos el... Tenían más especies y tenía antes, y compramos este cacao que estaba aquí. Y probamos el café de allí. Y lo probamos, ¿no? Y el aguacate también. Bueno, pero probamos el café, yo probé el auténtico café, y te lo hacen con pozos y todo, luego lo tienes que dejar reposar y te tomas la parte de arriba, claro que no tienen pozos, y eso, te meten un puff, una cafeína allí total. No, no, de café. Estábamos hablando, en la misma plantación de café, donde fuimos a verlo del café, los animales estos, los monos estos que se llaman Lua, eligen los granos de café. Aparte, esto, aparte tenían coco, o sea, coco, cacao. Cacao, vale. Pero no, lo que los animales olían era el café. Vale. Entonces, vamos a hacer la trufa rápida. La nata, le echamos el azúcar, ¿vale? Y el cacao, ¿de acuerdo? Cacao. No tiene nada de azúcar este cacao, ¿eh? Vale, por eso le he metido 75. Es decir, por litro de nata, siempre yo 150 gramos de azúcar, ¿os acordáis? Que ya os lo he dicho. ¿De acuerdo? Esto lo voy a batir. O lo haces tú. Oye, en lo de oído costina, Blanca podría dar un curso para niños. Ahí lo dejo. En oído costina, que dicen que podría dar un... A ver, espera un momento, José, porque aquí hay dudas. Granos de café, no de cacao. Sí, lo que pasa es que en el mismo sitio que lo del café compramos el cacao, por eso... José, para el bizcocho, si es harina normal, ¿queda mal? No, yo utilicé harina normal. Utilizó, sí. Un huevo, en concreto, este bizcocho tenía 4 huevos. 120 de azúcar y 120 de harina tamitada. ¿Qué hice? Montar los huevos con el azúcar a mano. ¿Os acordáis? Pero que lo podían hacer en batidora. Lo podían hacer en batidora. Hasta que quede espesito. Una vez que quede espeso, tamitamos la harina y se la echamos poco a poco, removiendo, ¿vale? Para no mezclarla, porque si no le bajamos todo el humo. Esa es la receta del bizcocho, que lleva por cada huevo, el nuestro, nuestro bizcocho es de 4 huevos, pero por cada huevo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina, ¿vale? Vale, mira. Ahora, espérate, es un momento, que hay unas cuantas dudas aquí. Sí. ¿Qué antojo de chocolate? Mira, Juan Marco te dice, hola, gracias, José y Pino. Con ustedes mi Iván de los Hornos está que se sale en casa. Está bien, aquí está saliendo quien no cocinaba, está saliéndole ahí. Sí, mira. Espera, que había alguna más por aquí arriba, creo. No, Blanca, Blanca está montando la trufa, ¿vale? Está mezclándolo, ¿no, José? Sí. Blanca, alguna tarde nos podrías hacer unas trufas. Ah, súper fácil. Qué rica. Blanca. Sí. Mira, Blanca, ¿tú quieres que yo siga montando eso y tú vas mojando eso? Bueno, mira ahí. Dice Juan Marco, soy poco cocinilla y además toca trabajar fuera en las residencias de ancianos, pero me encanta el resultado que estas sesiones está teniendo en las manos de mis chicos. Qué bueno. Y qué buen trabajo el tuyo y qué delicado va ahora también, ¿verdad? A ver, vamos a esperar. A ver. Está mezclando ahí. Vale, mirad, lo que estoy haciendo es emborrachar el bizcocho con el almíbar. Lo estoy emborrachando para que luego esté jugosa la tarta. Así a toquitos. ¿Veis? Con una brocha. Esto es súper fácil, ¿eh? Sí, sí. Mirad, emborrachar. Que tenga bien, ¿eh? Pero cuidado que tampoco sea una pasada, ¿vale? Que luego se nos rompa muy fácil el bizcocho. Hoy estamos haciendo tarta de chocolate para lo que está con varillas. Está con varillas, Blanca. Sí. Blanca, ¿enseña vuelta? ¿Enseña las varillas? Eso es, ¿vale? Vale, mirad. Sigo aquí empapando el bizcochito. Ya ves, sobre todas las esquinas, que es lo más duro que tiene el bizcocho, lo vamos a empapar bien. Vale. Y tenemos por aquí el bizcocho, hecho del otro día, para que esté frío hoy, para poder hacerlo bien. Por otro lado, tenemos aquí unas ollas al baño María, derritiendo el chocolate. Aquí hay como dos tabletas de chocolate. Pueden poner chocolate de postre. Nosotros usamos uno que teníamos en casa para gastar lo que hay. 85%, ¿vale? Y aquí chocolate blanco, una tabletita también. ¿Vale? Ya, ya te digo, emborrachado. Hola Ale, hola Mikey. A ver, déjame. Hola papá. Estamos haciendo aquí tarta de chocolate hoy. Tartita de chocolate. Con el cacao de este que teníamos aquí, de Bali. Te está haciendo por ahí, José, una trufa. Una trufa, no, trufa. ¿Qué es? 500 mililitros de nata. 75 gramos de azúcar. 75 gramos de azúcar. Y 40 gramos de cacao. Y 40 gramos de cacao. Y todo eso se está mezclando ahí con la parilla, ¿vale? Son las partes que tenemos ahora mismo hechas. De cacao y de cacao. De cacao, de este cacao. Cacao. Cocoa. Pero bueno. ¿Ves? Como ya se está montando. Se puede derretir en micro función descongelar en tres minutos, ¿no? Sí, perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Yo normalmente lo hago en micro. Mirad, lo he traído aquí porque lo voy a montar ahora a mano para que veáis cómo queda. A ver, dice... Mirad. Esto tiene que estar montado completamente, ¿eh? El vídeo del bizcocho sí está colgado, Cris. ¿Y solo se emborracha un lado del bizcocho? No, luego el siguiente. Luego va al otro lado. ¿Vale? ¿Le pongo el esto? Ya, ya está. Ya le he puesto. No, luego. O sea, no se pone ya. No. No, ahora mismo solo emborracha en uno ahora mismo. Que es la parte de abajo. Y al huevo se hará la otra. Lo estoy haciendo así para que lo veáis. Para que vean eso. Que es vasco y que tiene fuerza en el brazo. ¡Ay, guapachi! ¡Ay, guapachi! A ver. ¿Veis? La trufa lleva... O sea, es decir, eso que tiene José ahí, que es trufa... ¿Cómo se llamaba? Trufa rápida. Dos tipos de trufa. Cocida y rápida. Vale, pues trufa rápida. Aquí lo que tenemos puesto son 500 mililitros de leche. 40 gramos. De nata. ¡Ay, de nata! Por Dios, que me va a mí hoy con la leche. Los dos a la vez. De nata. De nata. 75 gramos de... Joder, que me lo metes en la cara. Mira, que no se cae. 75 gramos de... Azúcar y 40 de cacao. Y 40 de cacao. 75 gramos de azúcar, 40 de cacao, 500 mililitros de leche. No, de nata. Lo sabía. ¿Le podríamos dar al bizcocho con mermelada de melocotón para tener algún sabor más? Sí. Sí. Sí, de hecho, alguien preguntó el otro día y que no tenía... No, alguien que no quería ponerle nata. No, como no quería usar nata, que qué podía ponerle. Y le dijimos que podía ponerle Nutella, genocilla, que podía poner cualquier mermelada. ¿Qué más, José? Le dijimos... Un dulce de leche. Dos pepitos grillos, sí, tengo aquí corrigiéndome. Mirad. Tenemos ya. Y ahora, le vas a echar... Trufa. ¿Y no es mejor con la lengua eso? Pregunto yo. No. Trufa. Trufa. Venga, trufa. La lengua es muy blanda. Venga. Sí. Venga. Pues ahí está. No, no, échale más cantidad. Más cantidad. ¿Dónde comprar la trufa rápida en Super Normales? No, no, la trufa rápida en Super Normales. Hay que hacerla. Es esto que tenemos hecho. Trufa rápida es la pasta esta, que se llama trufa. Vale, no... Y lo que lleva son, repetimos, 500 mililitros de nata, 40 gramos de azúcar y 75 gramos de cacao. ¿Cierto? Eso es. ¿Bien? ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. 40 gramos de azúcar y 75... No, 75 de azúcar. Ah, y tú dices que sí, entonces. 40 gramos de cacao y 75 de azúcar. Vale. Mira. Ahora necesitamos una espátula para ponerlo liso. Como no tengo espátula, lo hago con un cuchillo jamonero. ¿Vale? Fíjate. Blanca. Y la pasamos por todos los sitios. Con la lengua lo haría Manuel, pero con la suya, sí. Manuel, pobrecito, está en horas bajas hoy. Mirad, ¿eh? Está un poco malillo. No nos encontrabas, Mireia. ¿Qué pasa? Que nos perdemos a veces. Vamos. Voy a retirar esto. Y ahora sí que hay que empapar esta parte de aquí, del bizcocho. ¿Vale? Quita la trufa de ahí, si no. Venga. A ver. ¿Veis? Lo que está haciendo es emborrachar el almíbar. ¿El almíbar? El bizcocho. Anda, que estamos bonitos hoy, ¿eh? Hoy no sé. Ustedes dos, yo no. Ay, claro. Exacto. Claro. Exacto. Mírala a ella. Bueno, les tenemos que decir que ya nos ha llegado, nos trajo Davini a mi amiga de Jucarne, las carrilleras. ¡Chachán! La carrillera ya está hecha. Los callos los tenemos también. Y también tenemos callos que los pondremos la semana que viene. Sí, 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 sí. Nos ha traído. Así que... Se ha traído unos presentes impresionantes. Unos guantes para usar al horno que os voy a ir enseñando. Ya veréis qué maravilla. Gracias, Davi. Pero cuando hagamos la carrillera, que es el viernes. El viernes, sí. Que es de los platos que más habíais pedido, ¿eh? Ya veréis qué fácil es, ¿eh? Hay que hacerlo en dos días. Primero el viernes la vamos a hacer y luego, al día siguiente, el emplatado. ¿Vale? Muy bien, Blanca. A ver, mira, sí. Lo que está Blanca echando ahora... Las estiras sobre todo. Es el almíbar, ¿vale? El almíbar es un tanto por tanto, que quiere decir que es la misma cantidad de agua que de azúcar, ¿vale? Aparte, José le puso una cascarita de limón. Todo eso al fuego, ¿no? Hasta que se haga el almíbar, se integre bien. Vale. Entonces, hay que ponérselo bien, sobre todo por los bordes, que es la parte más seca, así a toques. Y luego la trufa, que es el chocolate que le hemos puesto aquí a esto, al bizcocho, es 500 mililitros de nata, 40 gramos de cacao y 75 de azúcar. ¿Vale? Y todo esto se mezcla bien con la parilla, hasta que quede bien espesito, que ven que no, que José la volcó y ni se salía. Ahora, colocamos la tarta, esto sí que tiene que quedar súper equilibrado, ¿vale? No hay ganache, ¿no, José? No, 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 la ganache es otra cosa. La ganache es más oscura, ¿no? Además. Efectivamente. ¿Vale? Blanca. Entonces, ahora vamos a seguir mojándolo, sobre todo por las esquinas. Vale. Vale. Pero con una pasadita llega, ¿eh? Que ya la han mojado. Sí. Luego, siguiente paso que vamos a hacer. A ver si os gusta el resultado luego de la tarta, ¿eh? A ver, y miren, esta receta, hoy además, porque nos dijeron del grupo Cosentino, de los Silestone, Decton, todo esto nos dijeron, tienen un proyecto para, que es una acción solidaria que se llama Recetas Unidas. Y lo que hacen ellos es que van a donar al banco de alimentos 10.000 kilos de comida y quieren llegar a los 12.000. Y para llegar a esos 2.000 kilos que completen los 12.000, han iniciado una acción así para colgar recetas en Instagram con el hashtag Recetas Unidas. Y por cada receta que se cuelgue, van a sumar 5 kilos de comida a la donación inicial de los 10.000 kilos que ellos van a aportar. Y entonces nos han dicho a ver si nos uníamos y nos vamos a unir. Así que colgaremos la receta, colgaremos el vídeo y pondremos, etiquetaremos a Grupo Cosentino y el hashtag Recetas Unidas, por si alguien se anima, porque por cada receta que se cuelgue con vídeo o en tu muro, con vídeo o con foto, donan 5 kilos de comida, ¿vale? Bueno, una cosita, mirad, ahora lo que hacemos es con una capa muy, muy ligera, ¿vale? Muy, muy ligera. Ay, Dios mío, que lo tienes todo. Esto con una espátula se hace mejor, pero... Pues tienes ahí, ¿no? Sí, no, necesito una espátula de pastelería. Y esa, ¿cuál? ¿La blanca? No, eso es espátula, ¿vale? Mirad, ¿vale? Así lo quiero, un poquito, con muy poca, ¿vale? Sí, por la parte, ¿no? La poné aquí abajo. Ahora lo vamos a poner, ¿no? Por ahí ya, lo voy a, lo vamos a acabar por ahí. ¿Veis? Lo que estoy haciendo es cubriéndola. Y ahora le paso la espátula y la voy quitando, ¿vale? La espátula, que es un cocheo jamonero, ¿eh? Que aquí nos arreglamos, que vamos. Sí, pueden etiquetar lo que quieran, foto o vídeo, ahí con algo que hayan cocinado. Y tienen que etiquetar arroba grupo cosentino y hashtag recetas unidas. Vale. Ya lo verán, que lo haremos nosotros. Y entonces lo ponen y por cada foto o vídeo que se cuelgue, son 5 kilos de comida más que van a donar ellos al banco de alimentos. Así que, venga, vamos. Una cosita, mirad. Voy a bajar el fuego. Esto ya lo tengo. El chocolate está derretido, ¿vale? ¿Qué le tendremos que hacer a este chocolate? ¿Por qué? Porque si lo echamos sobre la tarta ahora, ¿qué nos pasaría? Pues nos pasaría que se nos quedaría muy duro, que luego al partir la tarta se nos quedaría como la tableta de chocolate. ¿Me explico? Es decir, una tableta de chocolate, la derrito, la vuelvo a dejar calentar, al final nos quedaría una tableta de chocolate. ¿Cómo conseguimos que ese chocolate lo podamos partir? ¿Sabéis cuando partimos una tarta? Muy fácil, añadiendole grasa. ¿Qué le podemos añadir? O bien aceite de girasol o bien mantequilla. Yo tengo mantequilla aquí preparada, ¿vale? Y le voy a añadir mantequilla, ¿de acuerdo? Mira, mire, ya lo dijo. Ah, sí. Sí, no se olviden de etiquetarnos a nosotros también para ver lo que hacen. Si es algo que hayamos hecho aquí. Le vamos a añadir mantequilla. Y la vamos a derretir con ese chocolate. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos consiguiendo? Que luego, cuando la tarta, cuando la vayamos a partir, ¿no? Está el chocolate blandito. ¿Y cuánto has echado de mantequilla? Yo le he echado más o menos unos 40 o 50 gramos. 40 o 50 gramos. Para estas dos tabletas. Aceite de coco también, ¿no? Sí, también. A ver, no. Aquí esto es una capa finita que ha ido como raspando. La que te dijo por ahí César Gutiérrez que ibas para el bañil. Yo, ojalá. Yo no. Ojalá. Y... Mirad la mantequilla, ¿eh? Y ha puesto ese poquito, ese poquito de... O sea, a ver, rellenó la tarta media. En medio lleva trufa. Y luego por encima es una capita muy fina, muy fina. Eso es. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cubrirla. ¿Verdad, Blanca? Sí. Ya tenemos la... ¿Habéis visto? Ya tenemos la mantequilla derretida con el chocolate. Y entonces, simplemente, la vamos a sacar del agua para que no te queme blanca. ¿De acuerdo? Y esto, ya que está derretido toda la mantequilla, lo vamos a echar. Normalmente esto se hace en una rejilla y luego aprovechamos el chocolate. Yo no estoy muy preparado en casa, ¿eh? Voy a dejar enfriado un pelín porque está todavía muy, muy caliente del baño María. Lo voy a retirar. ¿Le apago el fuego? Sí, ¿le apago ya? ¿Cuánta grasa por chocolate? ¿O da igual? Ay, yo lo he hecho a ojo. Yo le he metido como 40 gramos, más o menos. ¿Vale? Ya veis. Y coge, mirad qué brillo coge, ¿eh? La tarta muy fit no parece, pero da gusto veros hacerla. ¿La? La tarta muy fit no parece, pero da gusto veros hacerla. Bueno, vamos a esperar cómo queda, ¿no? Ya veréis. A lo mejor queda esto de... Venga. Lo que estoy haciendo es enfriando un poquito el chocolate. Ya veis, ¿eh? ¿De acuerdo? Y ahora, Blanca, lo vamos a echar por el centro, ¿vale? ¿Ve? Está coteando la tarta. Ay, yo estoy coteando ahora. Déjame que lo voy a secar un poquito. Vale. Es que quema, ¿eh? El recipiente quema un montón. Pues espérate. No. Mira, les he puesto aquí el hashtag y la cuenta que es por si lo quieren ver, ¿vale? O sea, si... Lo he fijado en el comentario y así lo pueden ver. No. Estiralo un poquito con la cuchara mismamente. Estíralo, pero sin llegar abajo, ¿vale? Venga, vamos a cubrirla. Venga, tú. Con rejillas ideal porque luego chupas el plato de abajo. Claro. Vale. Todo, 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 todo. Da igual que caiga, ¿eh? Ah. Da igual que caiga. Eso es... ¿Vale? Lo que estamos haciendo es cubriéndola con el chocolate. ¿Qué tal, Blanca? Bien. Bien. Chupa un poquito de chocolate ahí, Blanca. Sí, 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 sí. Y ahora esto lo tendremos que enfriar un segundo en la nevera. ¿Vale? ¿Y lo de los lados no lo haces ahora? Luego. Eso es lo de arriba. A ver, a ver, que yo voy por la primera capa del bizcocho. Primero ponemos la trufa, después del almíbar, sí. Y después empapas de almíbar la otra parte del bizcocho. Lo tapas y entonces ya luego pones el chocolate este que estaba derretido al baño María, al que le tienes que añadir mantequilla para que tenga grasa y cuando se seque no se endurezca. Muy bien. Pues ya está. José, ¿macaróns te animarías a hacernos? No. Sí, lleva una capita de trufa finita encima del todo. O sea, por donde está Blanca pasando la cuchara, allí, antes que se lleva una capita de trufa, pero muy fina, muy fina, muy fina, que ha ido raspando, José. Lo que no quería yo era sacar la nata. ¿Vale? ¿Te has dado cuenta cómo la estás levantando? Sí. Luego se va a notar, pero bueno, no pasa nada. Es casera. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa pues porque la está raspando demasiado. Por hecho, por hecho, que la tengo. No, 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 ya está, ya está. Luego ya lo decoramos. Yo le tapamos todas las remontas, ¿no? Bueno, vale, entonces... Lo vas a empeorar, Blanca, si sigues. No, Blanca, no, Blanca, todo es cariño, ¿eh? José, ¿sabes qué pasa? Que aquí mi gente no ve nada. Ah, que no ve nada tu gente, pues ahora sí, ¿verdad? Y eso está caliente, ¿no? Sí. ¿Eh? No, ya no está caliente. No queda. No, no queda nada. Mirad, y ahora ya lo vamos a poner encima del plato, ¿de acuerdo? Flan haríamos, sí, claro. Y brownie también. Sí. Venga, entonces, ¿cómo la pasaríamos? Fijaos. En dos espátulas pasteleras. Ahora me diréis, si no tienes espátulas, sí, ya lo sé. Vale, mirad, ¿y ya le he pasado? Mi gente de Instagram, claro que sí. Mirad. ¿Qué os parece? Está rica, ¿eh? ¿Y lo de los lados? ¿Lo de los lados? ¿Hay que hacer algo por los lados? No sé, que caiga más chocolate, ¿no? ¿O no? ¿Ah, sí? Digo yo, ¿no? Ah, pues no lo sé. ¿Tú qué dices, Blanca? Sí. ¿Que sí? Pues bueno, pues entonces, vamos a meterle un segundito. En la nevera. Pero eso no me hace así como... Ostras, que eso no, ah. Ya, en la garra de la uva. Vale, lo voy a meter en un segundito. Jolín, pues no saben cómo huele. Aparte de que esto no saben cómo huele. Preparada para mañana, pues mira, no me acordaba. Estaba pensando, ¿para mañana qué? No me acordaba. Pues la verdad que no, no estoy yo muy preparada para salir en cámara. Ah, que mañana tenemos los guisantes. Mañana tenemos los guisantes a dos manos. Vale. Entonces, mirad. Va a ser, papá, una receta y otra. Tenemos. No te he dado, porque si graba papá, esto es un desastre. Lo siento, pero... Es la verdad. Que si graba esto es un desastre. Te has saltado que todo el chocolate del papel del horno se aprovecha. Dedazos o lametones. Bueno, voy a... A ver, paramos un momento y hacemos esta segunda parte por... Esta, mejor. 35 minutos llevamos, ¿no? O sea... Ahora, fijaos, la trufa que me ha sobrado, ¿de acuerdo? La vamos a meter en una manga pastelera. Yo tengo estas de casa, tal, y luego tengo estas... Y si no tienen mangas pasteleras... Una bolsa, lo dijo Mireia el otro día. Vale, yo para que lo digas. ¿Cómo la coges así? Por debajo. Mi lumbago está... Mi lumbago está... Está, bueno, mejor, pero fastidiada todavía. ¿Lo quise antes lo descongelamos? No, no hace falta. ¿Cómo está mi quise antes, Blanca? Muy rico. Y luego, mirad, tengo boquillas. Yo, la que vosotros te la veáis. ¿Cuál es la que más te gusta, Pina? Bueno, vengo, esta es andando. Espera, que tengo que poner la boquilla primero. Esta, ¿no? ¿Eh? Esta. Esa, pues venga. No sé, ¿cuál dicen ustedes? Venga. Es que no sé cómo se ve. Esa. ¿Dónde compras esa boquilla? Esas mangas. Las mangas las compramos en Benítez, en... En Limerca, en Macro. En Macro. Dependiendo, ¿vale? Pero son rollos que vienen de 200 mangas. Yo siempre tengo un montón de estas. Sobre todo para los eventos, trabajamos un montón estas mangas, ¿vale? Un montón, un montón. No he visto muy las peluquerías ahora. ¿Eh? No, está perfecto. Estilismo, sí. Mañana voy a la peluquería también para esto. Bueno, no. Yo como las de la tele que no tienen peluquero ni maquillador ahora y se lo hacen todo ellas. Y así sale alguna. Bueno. Está frío. Está frío. La nata está fría, claro. A ver, en lo que va metiendo José en la manga la trufa, corto y vuelvo, ¿vale? Un momentito para publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Vale. Vale. Vale.